Hola amigos, hoy les voy a mostrar que lo que Disney siempre nos estuvo ocultando sobre Disney Plus Es que me he topado con esto, nunca había visto, miren, es igual Disney Plus, quiero saber más Más Disney, más Pixar, más Marvel, más Star Wars, más National Geographic Pero acabo de descubrir que dice más Jettys ¿Cómo es esto posible? Bueno, creo que Disney quiso revivir su canal, infancia de muchos Bien, voy a picarle, quiero saber más Bueno, ya, ya, ahora le pico, la dirección de correo, ¿cuál era? A ver, creo que es rubión, guión bajo, o no, era, acá está A ver, suscribirme Y luego te mete a la página principal, ya que estamos en Latinoamérica Y yo ya tengo Disney Plus Yo tengo que confesar algo No tengo Disney Plus, me gustaría mucho tener Disney Plus Solo que no puedo hacerlo Quiso seguir los consejos de esa Andrew Que hizo ese video de cómo tener Disney Plus en Latinoamérica Pero no puedo Nos vemos en un próximo video